Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días, pasa en un viaje a otra dimensión, un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia, un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, los sábados y domingos desde las 8 de la noche, solo aquí por Radio Capital, tu opinión importa. Un extraño objeto es grabado cruzando la luna, supuestas ruinas milenarias en su lado oscuro, fotografías ocultadas por la NASA. Este sábado, 8 de la noche, los misterios extraterrestres de la luna, en viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, Radio Capital, tu opinión importa.